A través de redes sociales está circulando este video donde una persona que se asume como policía municipal del estado de San Luis Potosí, en la propia capital San Luis Potosí, denuncia a su jefe policíaco, al jefe de su corporación, por obligarlos a salir a atracar a los ciudadanos, así lo dice literalmente, dice que tienen que verse obligados a salir a extorsionar a los ciudadanos dadas las cuotas que les exigen desde la corporación, dan nombres y acusa también al presidente municipal de San Luis Potosí porque dice que todo esto no podría llevarse a cabo si él no tuviera cuando menos conocimiento, habla de toda la serie de atracos y de la cantidad de dinero enorme que se embolsan los funcionarios municipales por medio de este tipo de abusos que tienen que verse obligados a realizar los propios elementos de la policía municipal, yo les dejo el video completo compas, es una denuncia clara, no sabemos si esta persona sea policía municipal, pero los hechos que denuncia conocemos que son una realidad, saludos a todos. Saludieron desde hace mucho tiempo y estoy cansado del acoso que estamos sufriendo los policías por el director de la corporación, Arturo Carvalho. En la dirección de fuerzas municipales a los policías que quieren traer patrulla nos cobran una cuota diaria de 200 pesos y para juntarla los patrulleros tenemos que extorsionar, asaltar o robar a personas en la vía pública como son parejas, personas alcoholizadas o detenidos. La cantidad aproximada de patrullas de fuerzas municipales que andan en la calle es de 30, así que con este sistema fácil juntan unos 6 mil pesos diarios. En la dirección de fuerzas municipales a los policías de patrullas que quieren que se les dé mantenimiento a sus unidades, ya sea reparaciones o lo que sea, se les obliga a pagar cuotas que van entre los 100 y 500 pesos dependiendo del tamaño y la urgencia de la reparación. Este dinero se le paga a los encargados de mantenimiento vehicular para que agilicen el trámite. Para conseguir ese dinero los patrulleros tienen que extorsionar y robar a personas en la vía pública. La verdad son chingaderas tener que sacarle el dinero a la mala a las personas, pero es la única manera de conservar la chamba. La cantidad aproximada de reparaciones mensuales son de 100, así que la cantidad estimada de dinero que se junta con este asunto es de entre 10 mil y 50 mil pesos al mes. En la dirección de policía vial, o sea, tránsito, todos los elementos deben cubrir cuotas que van desde los 200 hasta los 800 pesos, dependiendo la cantidad, si son patrulleros, si son motociclistas, si son de crucero. Imagínense, si el estado de fuerza aproximado de la dirección de policía vial es de 550 policías, entonces la cantidad que sacan con este negocio es de entre 100 mil y 500 mil pesos al mes. En la dirección de policía vial hay elementos que pagan para no salir de vacaciones, porque al hacerlo pierden dinero. Los pagos por este beneficio son de entre mil y dos mil pesos. En la policía vial, las fuerzas municipales, el estado mayor y en la informática existen una venta de descansos, eso vale como 200 pesos al día. En la corporación se sabe que existen casos de policías que no trabajan, son los aviadores, se dedican a tener sus negocios personales como lavanderías, autolabrados, tiendas de agarrotes, cocinas económicas. Para hacer esto pagan sus cuotas, solo presentan a la hora cuando hay actos de revista o de vez en cuando, a no despertar demasiadas sospechas. Existe un grupo de policías conocidos como los talilanes, que andan sueltos y ponen retenes donde mejor les parezca para poder extorsionar a los automovilistas. Estos levantan un chorro de dinero que le entregan al jefe para reportarlo. Pero la peor de todas las chingaderas es que para incrementar la cantidad de detenidos se les dan a los policías días de descanso por detenciones que terminen en presentaciones ante el Ministerio Público, no más con que no sean de violencia familiar o jarderas. Imagínense que si así los policías los mandan a calles a violar los derechos humanos para completar sus cuotas. Pero así se ven como si fueran muy eficientes y además gozan de descansos extras. También los cambios de adscripción de fuerzas municipales a policía vial se cotizan en 5 mil pesos, porque hay más chance de ganar dinero. También se sabe que violando la ley del reglamento interno de la dirección se supone que no se puede promover a ningún elemento sin que se haga algún concurso, pero en este caso todos en la corporación sabemos que le dieron su mochada al jefe Arturo Calvario. La verdad de todas estas anomalías no podrían darse sin el consentimiento del presidente municipal o cuando menos que se haga de la vista gorda, porque ha habido muchas quejas desde que llegó de fuera el jefe Arturo Calvario.